Manualidades Geli. Aprende y crea. Asombrosas ideas de cosas que puedes hacer con botellas plásticas. Idea 1. Una escoba. Para comenzar, corta la parte trasera de la botella con un cúter. Luego, corta en tiras con las tijeras. Repite el mismo procedimiento con las otras botellas y coloca en capas una sobre otra. De esta forma harás una escoba. Idea 2. Portalápices con botellas. Con las botellas plásticas reciclables haz un portalápiz. Solo tienes que cortar la parte superior a la altura que desees. Para finalizar, coloca cinta adhesiva unicolor o con lindos estampados para tapar o cubrir detalles. Idea 3. Cesta de ropa. Es fácil de hacer y lo mejor es que no gastarás ni un centavo. Para elaborar una cesta tan útil como esta, solo tienes que cortarlas en tiras y tejerla. Además, podrás hacerlas del tamaño que desees. Idea 4. Macetas colgantes. Haz lindas macetas colgantes de figurillas de animales. Es una manualidad decorativa que puedes hacer con tus hijos. Además, puedes colgarlas en cualquier rincón de tu hogar. Idea 5. Cartucheras con botellas plásticas. Corta dos trozos de la parte baja de la botella plástica con un cúter. Luego, pega con silicón frío o caliente la cremallera y de esta forma tendrás una linda cartuchera. Idea 6. Porta bisutería. Para hacer esta manualidad, necesitas de la parte baja de varias botellas plásticas de varios tamaños para hacerla de varios niveles. Además, con esta idea tendrás a la mano el collar o los arcillos que tanto te gustan. Idea 7. Árbol decorativo. Esta es una obra de arte. Haz lindos árboles para decorar tu hogar. Bien puedes hacerlos para decorar en Navidad o en cualquier época del año. Idea 8. Planta de ramas verdes. Con las botellas plásticas haz una linda decoración para tu hogar. Como puedes ver, con las botellas plásticas puedes hacer una planta de helechos que te ayudará a decorar cualquier rincón de tu hogar. Idea 9. Otra idea de maceta colgante. Recicla varias botellas plásticas y a continuación, píntalas y las pegas una sobre otra con silicón caliente. Harás una maceta tan linda que todos querrán hacer una, además podrás hacerlas del color que prefieras. Idea 10. Lámparas hechas con botellas. Es una increíble idea y además harás una decoración muy original para tu hogar. Quedan muy lindas y además son muy fáciles de hacer. Idea 11. Flor decorativa. Con la parte trasera de una botella plástica reciclable, podrás hacer una linda flor decorativa que podrás utilizar para decorar tus manualidades. Idea 12. Porta bolsas de plástico. Esta es una estupenda idea para organizar y al mismo tiempo tener a la mano las bolsas plásticas que te dan en el supermercado. Idea 13. Otra idea de lámparas con botellas plásticas. Para hacer esta manualidad necesitarás de un trozo de madera y una botella plástica reciclable. Sigue las instrucciones de la imagen para tu elaboración y verás que linda quedará. Idea 14. Porta cepillo de dientes. Con las botellas plásticas reciclables, puedes hacer lindos portacepillos de dientes para tus niños. Como puedes ver, se ven geniales y a tus niños les encantará. Idea 15. Alcancías de cochinito. Con las botellas plásticas reciclables, puedes hacer alcancías de cochinitos para enseñar a tus hijos la importancia de ahorrar. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea. Project Herausforderas Aprende. Complética Jacquera de Carolina de los Marcos y todas las botellas plásticas reciclables.